Estamos con la doctora Cristina Manzano de la Sociedad Rural Argentina. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Esteban? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y una vez más reunidas con las mujeres empresarias. Sí, por suerte, uno tiene la posibilidad en estos ámbitos de intercambiar opiniones y mucho más allá de eso, de poder construir espacios, no solamente de mujeres, sino espacios empresarios. De mujeres empresarias, claro, tal cual. Vos sabés que yo represento a las mujeres del campo y la mujer del campo siempre estuvo como que nunca se la vio como una mujer empresaria. Es cierto eso, ¿eh? Y en realidad tiene una pyme. Sí, sí, tal cual. Por aquello de ese machismo malentendido que tenemos los argentinos, ¿no? Sí, en realidad la actividad agropecuaria siempre ha sido como vista una actividad más masculina, por eso Sociedad Rural creó una comisión de productoras, donde ahí las mujeres, donde en realidad es una plataforma para entrar a la sociedad rural y bueno, ya más que plataforma, ya están trabajando en diversos ámbitos, así que estamos muy contentos. Además, o me equivoco, pero además de ser jefa de asuntos institucionales, tú eres también la coordinadora de esta protesta. Exacto, soy la coordinadora de la comisión de productoras, que trabajamos muy activamente con la Confederación Económica de Mujeres Empresarias, lo cual es una retroalimentación mutua y la verdad que como mujeres empresarias nos sentimos muy contentas de que nos empiecen a visualizar. El otro día hablábamos justamente con el diputado Marcelo Fernández y nos decía la carrera vertiginosa de las mujeres en las empresas. Bueno, me alegro que vos lo digas, porque a veces me lo dice uno y queda como que, porque es mujer. En realidad ahora están ocupando más espacios, no solamente económicos, sino espacios de poder. En un país gobernado por una mujer. Exactamente, así que bueno, ahora estamos llegando y lo más importante es que uno trabaja en conjunto, no solamente con las mujeres, sino con los hombres, la sociedad es mixta, así que tenemos que trabajar en conjunto. Y en realidad lo que todos buscamos es el progreso de la Argentina, que me parece que es lo básico y lo más importante en este momento, incluso complicado para el campo, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratar de trabajar para que la Argentina salga adelante. En breves palabras, ¿cómo está la situación del campo desde la óptica de una mujer empresaria? ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, la situación es una situación, digamos, complicada en el sentido que hay ciertos puntos difíciles de destrabar, pero el campo en general, los productores, las entidades en particular, están poniendo todo su empeño para que esto salga adelante, para que el diálogo, me parece que también haya una predisposición del gobierno para esto, más allá de ciertos escollos que vemos, así que tenemos la confianza que esto va a salir adelante. Te agradecemos mucho, Cristina. No, al contrario a vos. Gracias, Juan Estela.